En esta semana se actualizó WordPress, se actualizó también Genesis Frameworks y algunos plugins, además de la WordCamp Europe que comienza hoy. Ya te digo, en este episodio, tela, tela que cortar. Bienvenida y bienvenido a Implementador WordPress, el podcast en el que compartimos de plugins, consejos, novedades y recomendaciones. Es decir, aquí aprendemos cómo crear y administrar de cero tu WordPress. Hoy es jueves 20 de junio del 2019 y estás escuchando el episodio número 142 en Avalos.es el día de hoy la cuarta clase del curso WordPress nivel cero. En la clase de hoy te voy a explicar en qué consisten los perfiles de usuarios dentro de WordPress. Y todo ese relajo si el autor o el editor o el administrador o el suscriptor y todo ese relajo que se manejan. Pero bueno, Avalos.es de cursos con todo, todo, todo para aprender a crear tu propio sitio web en WordPress con tu propio hosting en Pless Onix. Comencemos con Génesis, Génesis Frameworks. Génesis ya está presente y se usa en más de 600 mil webs con WordPress. Y esto es gracias a que Génesis va muy bien gracias a su diseño, rendimiento, optimización SEO y seguridad. WP Engine, que es la empresa que compró StudioPress, que ahora es la encargada de los themes de la theme shop de StudioPress y del framework de Génesis, ha lanzado la versión 3.0 con mejoras y un nuevo reto, la experiencia del usuario desde dispositivos móviles. En el 2018, el 58, 8 y 8 y un bizcocho, pero bueno, en el 2018, el 58% del tráfico web llegó desde un celular, tablet, dispositivo móvil. Y a pesar de esto, el rendimiento y la experiencia del usuario no es como debería. Y hace que los usuarios salgan corriendo sin dudarlo de esos sitios web que en realidad da más pena que otra cosa navegar desde un dispositivo móvil. Google, desde hace tiempo, ha tratado de ayudar con esto por medio de su proyecto Accelerator Mobile Pages, es decir, AMP, es decir, AMP. Este proyecto inició como respuesta a estos usuarios que al ir todo lento se van y lo negativo es que esto afecta directamente en la monetización. Si Google, sí, 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 Google no es una ONG, así que ellos van tras el dinerito por aquí, dinerito por allá es la realidad. Entonces ellos viven de la publicidad, te interesa que la gente ande en Internet. Entonces, bien por Google. Pero al final nos beneficiamos todos de esta forma rápida y eficiente de navegar por un sitio web usando AMP. Y esta maravilla de velocidad y optimización viene ahora en el core de Genesis 3.0. Lo que va a facilitar a los desarrolladores a crear themes y webs 100% compatibles con AMP. Y el resultado, tiempo de cargas más rápidos y muchos beneficios con los motores de búsqueda, que da una mejor optimización SEO como todos los aquí reunidos sabemos. Y como no podía faltar, nuestro estimado colega Nahuay Badiola de Código Genesis.com, arroba Nahuay Badiola en Twitter, nos habla sobre la actualización en su Twitter. Y nos comparte. Genesis 3.0 viene con cambios importantes para seguir evolucionando. Versiones mínimas, WordPress 4.9 y PHP 5.6. Y la integración con AMP. Y han quitado otras cosas, por ejemplo, como el marcado de no HTML5, el CSS del style.css, plantillas innecesarias, funciones deprecadas antes de Genesis 2.8, y la integración con Google Ads y Google Plus. Adiós Google Plus, que en paz descanse. Pero bueno, gracias Nahuay. Siempre fino, fino, fino. Ahora, con WordPress 5.2.2, esta actualización es de siglo corto. Quiere decir que solo se han solucionado 13 errores, pero se ha mejorado la característica de la salud del sitio, que se incorporó en WordPress 5.2. Además, esta versión trae mejoras en el tema de la seguridad con las firmas digitales sin conexión. Y entre otras cosas, se han hecho cambios en la forma en que los WordPress Multisites actualizan los themes. Pero bueno, la tela, la tela y un susto. Si usas Genesis Frameworks y tenés el plugin Genesis Login Modal Box, el mismo que yo tengo en mi web, pues este que le das clic a acceso y te hace el efecto Live Box, y te aparece ahí el login para que te, ah, pues ese. Y estás usando la versión 1.2.4. Antes de actualizar Genesis a la versión 3.0, tenés que actualizar el plugin. Genesis Login Modal Box a la versión 1.3. Si no, cuando actualicés Genesis sin actualizar el plugin, lo que va a pasar es que va a desaparecer el enlace de tu menú. El enlace que crea ese plugin. Genesis Login Modal Box. Y ya te digo yo que te vas a volver loco un buen rato tratando de loggearte y que tus usuarios se logueen, porque no lo vas a encontrar en ningún lado. Pero bueno, ya te digo. Y hablando de plugins, si usas Facebook for WooCommerce, Short Links by Pretty Links, Messenger, Customer Chat, SEO, B-Rank Math, Support Board Chat and Help Desk, GA Backend Tracking y AC PDF Restaurant Menú UvLab, ya deberías tener la última versión de cada uno de estos plugins. por las vulnerabilidades que se han encontrado en cada uno. Ay, qué relajo. Así que actualizar, actualizar ya. Y actualizar primero en staging, en un clon, actualizar primero los plugins, luego Genesis, luego WordPress. ¿Ok? Bien. Y dicho todo esto, hoy sí, me despido y seguimos hasta mañana. Mañana que es viernes y cerramos esta semana. Muchas gracias por estar aquí y escuchar. Hasta mañana. ¡Salud!